Ahora vamos a ver cómo se canjea un pasaje con nuestras semillas que podemos tener acumuladas. Bueno, para esto primero lo que tenemos que hacer es en la parte superior, donde nos aparece ingresar nuestro usuario y contraseña, ingresar ahí. Una vez que ya hemos ingresado con nuestro usuario y contraseña, va a aparecer un saludo con nuestro nombre, que nos indica que ya estamos dentro de la cuenta, de nuestra cuenta, y procedemos al lugar de canje. Nos vamos a la parte que dice Lampas, y en la parte inicial aparece canje de pasajes con kilómetros. Entonces nos vamos aquí, hacemos clic, y procedemos, como les mostré en el primer video, colocamos el lugar desde donde queremos viajar, al lugar de destino, la fecha de salida, la fecha de regreso, cuántas personas, si son niños o si son adultos, y continúan con el proceso de, en este caso, es de canje, ya no sería proceso de compra. En el transcurso, si es que ustedes, por ejemplo, necesitan 12.000 kilómetros para viajar, y solamente tienen 10.000, pueden comprar esos 2.000 kilómetros si lo desean. Si no, podrían esperar a tener ya acumulados, digamos, lo requerido. Bueno, eso es todo, y espero que puedan canjear sus kilómetros para poder viajar de una manera más económica aún. Gracias, nos estamos viendo.